Zulema se despierta de un coma y yo pregunté a los directores que pretendían si querían derrota o que les apetecía y me dijeron que la necesitaban arribísima entonces dije, bueno, vale, me puse a explorar y tal y entonces del coma, o no te despiertas o si te despiertas, te despiertas con el universo de tu lado porque has vuelto de la muerte, básicamente entonces Zulema vuelve con el universo de su lado entonces estoy interpretando se lo dije a alguien de fotogramas además, creo estoy interpretando una cosa entre Neo y Nemo y digo Nemo que no es Nemo que es Dory o sea que se lo olvidan, ¿sabes? entonces estoy como una conciencia superior porque me pusieron como unos textos en donde yo ya era como Matrix, parecía que leía e intuía el futuro también y entonces era como, bueno, pues a darle credibilidad a esto también un poco entonces me han dejado meter entre toda la lucidez momentos de entonces se olvida entonces estoy entre Neo y Dory entonces vengo pues eso, con el universo lo que pasa es que hay hay una cosa así como que parece que se va suavizando como que tiene algo más bello está más guapa también está todo como mejor colocado pero se revienta al final y yo lo que espero es que la cuarta temporada irá la maldad total y tú y tú y tú